En otro orden, este tema lo trajo Wilson y a mí me gusta mucho, bastante, porque conozco gente, hasta periodistas que van a ruedas de prensa y se llevan vainas. Entonces son, el tema es cosas que la gente se lleva de los lugares sin necesidad, como por ejemplo ayer que tú estabas contando de la novia que recogió su mismo centro de mesa ella misma. Mi misma recogió su centro de mesa. Yo conozco, hay una periodista que va a la rueda de prensa y coge patelitos, vainas y nos meten en su cantera. Yo estaba con una maestría de ceremonia y una señora se me acercó y me preguntó, así muy discreta la señora, que si ella se puede llevar las flores. Y yo respiro y le digo, sí doña, llévesela, pero no, deje el jarrón, que eso seguramente es de evento. Ay, sí, porque eso es lo grande, señora. Y la mujer puso una cara, claro, solamente las flores, oye, esa bandida, si yo no se lo digo, se lleva su jarrón también. La gente no entiende que eso es alquilado y es fácil. Dime tú, ¿por qué la gente en los resorts se llevan los jabones? Jabones que el albe nunca van a usar, ¿eh? Que no le dura ni un día. Ah, bueno, pero espérate, Wilson. Son de los chiquitos. Espérate, Wilson, yo voy a confesar. Qué fino, dijo Javier. ¿Por qué son búlgaris? ¿Por qué son los chiquitos? Perpiso, yo soy de las personas que recojo los cepillos de dientes de los hoteles, porque eso no es de verdad que los busama a nadie. Entonces, si yo no lo utilicé. ¿Es por el tema de tu ADN? Espérate. No, yo sí, yo no lo utilicé y está en su cajito, en su fundita guardado, yo me lo llevo para mi casa porque hay veces que te llega visita a tu casa. Ay, se me quedó el cepillo. Diga, por eso te lo llevo, pensando en la visita que va para tu casa. Pero, pero usado, no, mi amor, a lo que tenga dentro de su plastiquito. Porque uno suele llevar su cepillo de dientes a los hoteles. Claro. Porque hay hoteles que no te ponen cepillos de dientes. No, pero eso. De baja gama. Oye, ahora de baja gama. ¿Y por qué? Aplíquese término en hoteles, ¿no? ¿Por qué hay gente que en los cumpleaños se quieren llevar los globos de cumpleaños? Eso ya lo venden en cualquier tienda. Yo quiero saber qué es lo que la gente hace con un globo. Señores, antes. Tú ves la gente que, oye, coge taxi, y tú no vas a ver esos globos de afuera. Sí. Wilson, antes. Ay, ¿en verdad, Wilson? Terminaba un cumpleaños y tú veías una tía X que se llevaba el gruelo, el arco que hicieron en globo. De los 15. Del taxi o en un motor. Un evento para que la gente entienda un poco de tu historia. Bueno, como yo estudié administración de empresas en el colegio, a mención hotelería, eso fue en el Politécnico, pues teníamos que hacer ciertos trabajos de servicio. Y eso como para acumular horas o acumular puntos para las materias. Entonces, me tocó hacerlo con una familia muy famosa de este país, un apellido muy costoso, ¿no? Y yo tuve que salir corriendo, sin mentirles, detrás de una señora muy fina, que ella se llevaba un tubular. ¿Qué? Un tubular. Un tubular, o sea, un jarrón alto que estaba con lirios cala. Y ella se llevaba, y tenía agua, y unas piedras, y una comienda. Todo, o sea, un arreglo, amiga. Y ella se llevaba el tubular. Yo no lo puedo creer. Ella lo único que dejó fue el espejo que estaba debajo del tubular. Porque no le caí. Parece que le pesaba mucho. No, es que yo no lo puedo creer. Yo tuve que salir como una loca. No, yo, no, no, cariño, lo que pasa es que esto es alquilado, entonces es la empresa, no podemos. Yo no sabía en dónde meter la cara, porque después recordé el apellido y me dijo a mí misma, en serio. Y un señor me dijo, echa mamá, echa mamá, echa, echa, echa. Ay, sí, ese del vino me encantó. Echa, echa. Que le llene la copa de vino, de los apellidos. Eteres a eso. Señores, y también, camarita. Camarita, camarita. Ahora ahí estoy grabando, Camela. Gracias. A ver, dítalo. Un abrazo. Que no podemos patear eso. Y los lapiceros. Bueno. Los lapiceros. Ay, yo me los llevo del hotel, los ponen ahí. No, espérate, mi amor. A veces. Eso no me da menos jabón y eso también. No, lo que pasa es, Carmen, que a veces tú trabajas un sitio. Y los borro de baño, yo me los llevo también. ¿También? Claro que me los llevo. Y las toallas con nombre también. ¿Tú tienes un negocio para mí? No, las toallas. Señores, yo conozco a una muchacha. Ay, Dios, señora. No, 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 no. Ay, Dios, yo me voy a manejar también. Yo he tenido que manejarme bastante, porque hay unas batas muy chulas que te ponen en los hoteles. Después de esa bata de baño, loca por llevarla. Cuéntame más. Yo sé. No me la llevo. No me la llevo. Voy a revisar tus batas en el closet. No tengo ni una. Pero oye, señora. Y la pantufla. Y la pantufla me gusta. Con tus iniciales. Pero no me la llevo. Va a salir para el supermercado, yo sé. Porque si dejo una tarjeta, pueden cobrarme. Entonces yo. Te la van a cobrar. Tú ves, entonces no me la llevo. Y por qué. Ay, si hay algún hotel que me quiere regalar una bata blanca, yo la recibo. Ay, Dios. Una pregunta. ¿Cuál es la falta que llevas? Carmen, del día de la madre. Carmen, los venden en los sitios que bordan. Continúa, güey. Lo que pasa es que a veces tú trabajas en un sitio que te dan el lapicero para que tú firmes algo, pero tú te lo llevas, tú no lo devuelves. ¿Por qué te lo llevas? Ah, sí, es verdad. Ese es el problema. Hay gente que en los colmados lo tienen agarrado con varias gomitas. Con gomitas. Y en los bancos. Y en los bancos. ¿Por algo será? Claro, no, ¿verdad. Se lo olvida. Bueno, a mí se me ha podido olvidar en algunos casos. A mí se me olvidó devolver un Montblanc. Pero después la persona me dijo, disculpe, señorita, el lapicero. Después tuviste a la policía afuera. Pero ella fue fina, mi amor. No, pero te voy a decir algo. Yo lo tenía sin querer, fue, de verdad. Yo lo tenía. Y yo dije, ay, Dios mío, disculpe, porque fue algo rápido en una maestría. Pero eso, dime, eso porque fue. A mí se me olvidaban unos lentes que yo me llevaba de una tienda. Y fue porque yo ya entré a la tienda, subía al departamento donde estaban los lentes y todo eso. Y yo empecé a medirme. Yo estaba haciendo tiempo. Yo no iba a comprar ninguno fricking lentes. Y empecé a medirme lentes. Ah, compré algo. Pagué en caja con los lentes aquí en la cabeza. Y yo me iba con esa maquinita. Empezó pipi. ¿Pero qué fue? Ay, ¿por qué está pitando mi amor lentes? A mí como que me da un vértigo de mi nieve cuando yo. Yo lo compré de la vergüenza. Me da puro. Tú lo compraste. Hay gente que te lo compraste. No, amiga, porque me parece que tú de verdad te lo ibas a llevar. No, no, no. Yo le expliqué. Yo, cariño, de verdad. Es más, mire, yo hasta lo voy a comprar. Claro que sí. Es una mujer muy fina. Gracias a Dios que lo le han decotado como 800 pesos. Ya Dios que se dieron cuenta. Se dieron cuenta a tiempo. Tú te imaginas. 350 dólares. ¿Qué es las servilletas? ¿Hay negocios que tienen servilletas y quieren que ir para el público? La gente... No, qué asco, Wilson. ¿Pero qué servilletas? Hay gente que pasa... No, mi amor. Señorita, por favor, dame dos servilletas y se llevan un paquete. Pero no la usan. Después la botan. Bueno, voy a confesar algo. ¿Qué? Cuando yo voy a esa cadena de café en Estados Unidos, yo soy de la que... Bueno, el otro día, cambiando de cartera, cogí un puño de servilletas de ese sitio de café. Yo dije, wow, pero bien. Ay, carly. Vienen para acá, amores. Van a abrir ahí en downtown. Sinamente. Sin Starbucks. Ah, mira. ¿Por qué hay que llevarse el azúcar? Ah, yo tengo azúcar, mi amor. ¿Pero para qué? Porque hay sitios... Yo consumo azúcar crema y hay sitios donde no hay azúcar crema y yo agarro mi cartera y la tengo ahí, mi amor. Por si acaso... ¿Cuál es el afán de llevarse esa cosita? Óyeme. Atención, Mayizuara. Salvan una robona. Si Mayizuara está en el sitio... No, yo no robo. Porque lo ponen para algo. Para mí, que Carmen tiene una vajilla hecha de un hotel. De diferentes eventos. Mira, esto que fue... Perdón, Wilson. Este tema es muy Mayizuara, nuestra queridísima nueva colaboradora en materia de eventos, porque yo nunca voy a olvidar en una boda muy fina que yo estaba en un club muy fino de este país. Que tú ves que le ponen como unos anillos a las servilletas de... Ah, sí, claro. Y el anillo era muy Fabulate. Y una amiga. No era hecho de... Se quería llevar dos anillos para hacer uno arete. Y gracias a Dios que estaba el señor y yo le digo, señorita, disculpe, eso es rentado. Tienen que dejarlo ahí. Ay, qué vergüenza. Ay, eso es una vergüenza. Y le dije, señorita, relajando. Le dije, pásame una arete. ¿Tú se imagina? Tú sabes que ya eso, gracias a Dios, ha bajado mucho. ¿Tú se imagina que el negocio de la renta la sigue en Instagram y la vea con los fabulosos aretes puertos? Señora, muy fina. Señora, la gente loca. Yo creo que ya ha bajado mucho el tema de llevarse las flores de los centros de mesa. No, eso no lo han quitado todavía. Tú no, oye, que ya estaba en un evento. Como maestra de cerebro, la señora me preguntó. Pero ella, el arreglo, ella quería llevarse el... Ella quería llevar todo, amiga. Fue yo que la detuve. Le dije, llévese las flores, pero deje el jarrón. No lo han quitado. Ella puso esta cara y dije, claro que no, el jarrón, ¿no? ¿Qué yo voy a hacer con eso? Oye, bandida. Señores, los salones, las estéticas y los restaurantes que tienen toallitas en los baños, en los baños, en los baños. Pica pollo. Pero pica pollo, pica pollo, mi amor. La gente no va a entender, es que hay un aroma a comida. Hay un aroma a pica pollo en la cabina, pero nadie está comiendo. Pues, les decía... Sí, para que entiendan. Les decía que estos lugares sufren mucho porque la gente cuando va al baño y tiene estas toallitas, las toallitas pequeñitas de mano, blanca, para sacarse las manos, se las llevan. ¿Cuáles? Sí. Sí, es verdad. Las que yo acabo de decir. Las de mano blanca, pequeñita. De las casas. De los restaurantes, de las estéticas, salones de belleza. Y también los sobrecitos de cachú se los llevan. Eso cuesta 50 pesos, ¿sabes? Ah, yo tengo en mi nevera, mi amor, sobrecitos de cachú y de hija. Y carne, yo sé. Hasta confieso. Espérate. Yo tengo, mira, yo tengo sobrecitos de cachú, yo tengo sobrecitos de mayonesa y tengo de un sitio donde vende comida mexicana. Tengo salsa, tengo salsa picante. Que pregunta, Javier, que aquel que tú vas al súper. Sí, mi amor. A comprar rona, mamá. No, y carne. Tú tienes todo lo que te vendo. Pero mira, esa cadena de comida rápida, Tex-Mex, tiene los mensajitos esos. Muy lindo, muy lindo. Entonces, a mí me encantan esos mensajitos y antes yo los coleccionaba. Sí, pero es un palo. Mira, hay veces que tú no tienes nada en la casa y tú dices, ay, espérate, déjame inventar un nuevo ranchero. Cógete ahí tres sobrecitos de picante, chac, y te se lo echa. No, hay gente incluso que los pancitos que ponen en los restaurantes se los quieren llevar para su casa. Los pancitos que te ponen en los restaurantes, lo que está a la comida, dices, págame eso, porque no quiero ahora. Y que pónme eso para llevar, que te quedaron tres. Yo conozco gente que anda con ciblo, que es la cartera. No, amiga, eso es mentira. ¿Cómo que se llama esta señora? Mi amor, claro. La perdonista. La perdonista, señores, después les cuento. Date tu pecho. Gracias a Dios que no la grabé. Date tu pecho. Mira, tú no me grabaste porque yo me caigo ahora mismo aquí. Salió María Angelina. Él lo puede editar, tranquila. Mira, me muero. Qué bello. Gracias, Wilson. Espero que nadie se suscriba a nuestra cuenta en YouTube, ni locas, ni cuerdas. Ahora que la vas a ver. Y ve el programa de hoy. Qué fuerte, más.